Encima, entra, entra, esta es la área Vale, me vale, me vale, me vale Me voy a pegar, pega No, el palo hijo de puta No me lo creo gente, voy a perder Resumen Del FUT Champions otra vez Siempre igual Nunca llego al IC3 Candycap Y encima con el DJ Ya no hay nada que hacer Yo no salgo del Oro 3 Vale chavales, mirad abajo a la izquierda 1, 2, 3 8-3, 8-3, vamos allí gente de momento 8-3, el año pasado yo Un FUT Champions empecé 0-2 0-2, eh, lamentable, llegué a Elite Acabé llegando a Elite, incluso creo que me sobró Un partido, da igual como empieces, vale Lo más importante gente es siempre como acabas Y ojo aquí el equipo este, oh, tira empapeta Muy bien, empapeta es muy bueno, eh, amigo, cuando quieras Entras, eh, amigo, hostia, que muralla, que muralla De defensa tiene el tío este, vale Vale Y ya Oh, que parada Que parada, ese quién es, este eres Tegen Vale, tranquilidad, eh, es verdad que en este juego gente no hay que volverse loco Hay que ir tranquilo con paciencia porque si no se la quitan Vale, buen paso ahí para Dembele, Usmane Hácelo Usmane, que haces Para atrás, la centramos a ayudar Oh, oh, la picadita Vamos chavales, ahí sí señor 9-3 ahí, si ganamos este partido gente, 9-3 Es una victoria muy importante esta como la ganemos, eh Vamos ahí, gol de chilena de Rashford Primer gol en directo de FUT Champions Vaya, bien ahí, Dembe Recuperamos gente, vamos ahí Buenísima Madre mía, que bien Rashford con la derecha Que para donde Ter Stegen Stegen está muy chata este año por lo que veo, eh Abrimos abajo para Dembele Ojo Dembele Dembele que tiene 5 de skills, 5 de pierna mala, 5 de todo gente Hace croqueta Mira, 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 mira Oh, que bien Vale, la tenemos aún Vamos a acertar con el... Oh, que caño La centramos No lo he notado tanto O sea, no lo he notado tanto, diré Como en otros años, eh Respectivos Vale, abajo Vale ¡Venga! ¡No! ¡Dale! ¡No, tía! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué puta basura! ¡Ay, amigo! Lo siento, lo siento, lo siento Pero, bueno, en verdad No lo siento Porque a mí esto me pasa También muchas veces en contra Y es lo que hay, tío Hoy por ti, mañana por mí Y fuera Vamos a darle ahí 9-3 En nuestro primer FUT Champions Chavales Y como no Ya sabéis que Por cada partido que juguemos Pues abrimos también Algún sobre de la tienda ¿Vale? Para que no se haga esto muy aburrido Este de 15.000 Venga Y esos dos que nos quedan ahí Se los abriré En el siguiente partido ¿Vale? Después de jugar en el siguiente partido Y luego también abrimiré En los de la tienda ¡Ojo, valento! ¡Oh! ¡Oh! ¡What to watch! ¡Qué cabida! ¡A ver! ¡Holandés! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo quién es! ¡Oh! ¡The John! ¡Oh! ¡The John! ¡Vamos! ¡What to watch! ¡SBC! ¡The John! Vale una pasta Vale una pasta seguro Pero seguro Vale ¡The John! Cruce Vale No está nada mal el sobre Dime que vale si mucho The John ¡Madre, madre! ¡Oh! ¡200.000! ¿Pero qué cojones? Se me sabe que valía ¡Ah, no, claro! Que ha sacado un ETH Que sacó un ETH O sea, por eso tiene 86 Porque sacó un ETH Y claro, entonces Vale, vale, entiendo Pues este The John Nos acaba de dar la idea De poder fichar a un jugador Para el FUT Champions O sea, o sea ¿Queréis que hagamos un cambio a la plantilla? ¡Sniper, amigos! Y encima completamos hoy un desafío Rafa Varane A ver 87 fuerza Salto no está mal Velocidad Bueno, Varane Todos sabemos ya que es rápido Y jugamos ahora sí Con el nuevo fichaje ahí en directo Fichaje francés Fichaje central ¿Cuánta medida crees que tendrá En un futuro En Dombeleu Antuach? Eh, Dombeleu Antuach No se puede vender, gente ¡Oh! Cuidado, amigos Cuidado con Leo Messi Tiene a Lionel Andrés Messi Cuchitini Link verde ahí Con cazador y todo encima Este bueno nos puede hacer Sufrir bastante con Messi O sea que Recemos Buah, 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 buah No, tío No, Leo No, Leo No, Messi ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Qué portero! ¡Oh! ¿Cómo lo ha tocado? ¿Cómo lo ha tocado, gente, tío? Mickey despierta, Mickey despierta Por Dios Que te va a ganar Que te va a ganar, Mickey Por Dios Vale, Ramos No, no, chavales No podemos perder ahora, eh Vale, no, no, no ¡Hostia, tío! No, Areola Este me va a ganar Este me va a ganar, gente Este me va a ganar Confía, tío Confía que yo creo que esto se remonta Confía en mí Confía en mí fuertemente Que esto lo remontamos Vale Bien, Ramos ¡Vamos, fégale, Ramos! ¡Oh! Gol de Ramos Gol de Sergio Ramos Ahí está Grande Ramos ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué bueno es! Es que le comía la p*** a la misma Ramos Es que se la comía Ve ahí a cámara ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, Ramos! ¡Qué bueno es, amigos! Vale ¡Os vale! ¡Uh! ¡Qué buena era! ¡Pimba! ¡Ay! ¡Ay, amigo! Lo siento ¡Qué gol de mierda! Pero bien, bien 2 a 1 2 a 1 Lo había visto En apenas 20 minutos, gente Se remonta En apenas 20 minutos Ahí está, Kilian ¡Vamos! Si el gol en fuera de juego de la vida No llega a contar Hubiese pasado a Valencia Por eso me da rabia Porque pasaron ilegalmente Y es así O sea, yo No quiero ¡Oh! ¡Puta, tío! ¡Qué gol marcado! El chileno El chileno que ahí estaba en el Valencia Por aquel entonces Tuvo una en el 90 Que le pegó al larguero Vale, Miggy Me cago en la hostia Como te marquen ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué pedante! ¡Qué pedante! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Es que me voy a olvidar ya de enviar, tío Pero qué más Tiene 5 años de eso, Miggy Pero para qué cuentas Para qué cuentas Nada Joder Me va a marcar Izquierda ¡Izquierda! ¡Vamos a Leona! ¡Grande, joder! Vamos, tú Vamos a remontar, chavales Vamos a remontar Tiene Rashford Rashford, llegas No, pero ¿cómo llegas? Se mete antes que Rashford de cabeza, tío ¿Cómo puede ser? No puede ser tan falso esto No puede ser tan falso, gente Vale, no es penalti ¡No, no, tío! ¡Otro penalti! ¡Otro penalti! ¡Lo vas a pitar, amigo! ¡Pero coño, pitaré ya 20, tío! Tío, no puede ser Otro penalti, gente ¡Eres Josep Pedrerol! ¿Qué va? Penal A ver dónde lo tira ¡Vamos! 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 ¡Dale, tío! ¡Dale, tío, gente! ¡Que ganamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramos! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Ramos, eres la polla, Ramos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos, amigo! ¡Ahí están! ¡Dos penaltis parados! ¡Dos penaltis parados, gente! ¡Pero vamos! River Plate River Plate también me cae bien A mí River Plate y Poca Ojo al equipo del rival, eh Saúl, Telles Para abajo Bien ahí Carvajal Vamos a ver así para atrás Mbappé que se va Mbappé que se va, gente ¡Oh, que bien Mbappé! ¡La ha centrado hasta el segundo palo! ¡Oh! ¡No, tranca! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y le da a pasar, chavales Le da a pasar ¿Pero qué está pasando? Cuidado Williams ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, Varane! Mierda, mierda, mierda Tú remontamos Remontamos, chavales Remontamos Confíate en mí Remontamos Abajo, ok Vale, perfecto Mbappé ¡Kocha! Le das al palo y al rival Pues eso Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, chavales Segundo palo Entra solo Rematamos Y golazo ahí De Ousmane Dembele Vamos ahí Empate, empate a uno, gente Lo dicho, lo dicho Se remonta Lo dicho Bien ¡Bua! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cerca! ¡Y ahí! ¡Eso es! ¡Vamos en Dembele! ¡En Dembele! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué malo he hecho ahí, tío! ¡No! ¡No, no, 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 tío! ¡No! 2 a 1 perdiendo Minuto 75 Aún queda mucho partido Yo creo que se puede remontar Vamos a confiar Vamos a ver Que como ganemos Será 12-3, tío Como ganemos 12-3 Si perdemos Será 11-4 Putada, putada ¡Ay! No, no, Javier, Jesús Vamos Complicado, complicado Ahora mismo remontar Complicado, tío Pero yo confío, joder Pero ahora vamos Bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, joder! ¡Vá, chaval! ¡Vá, chaval! ¡Vá, chaval! ¡Usté, qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza, gente! Vale, cortamos Cortamos Y ojo porque igual se viene aquí el 3-2, ¿eh? Ojo que marcamos Marcamos que te marcamos Esto, gol Fijaos Fijaos que pase ¡Ay, que sí! No, ahí no era Pero da igual Me vale, me vale Me suda las manos Que flipas, tío Joder, qué asco Vale, recuperamos Paulinho San Maximil O Rashford ¡Pain va! Vale, córner Ok Vale Vale ¡Meterá! ¡Me invas! ¡Ay, no! Perdón por gritar, tío Lo siento, lo siento Lo siento por gritar, gente De verdad Pero esto pensaba que era gol La veía adentro Joder, no Vamos, vamos Penalti seguramente Seguramente se vengan penaltis A ver Penales, gente Se vieron penaltis Se vieron penaltis ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Sí me lo han parado! Vamos, vamos Tengo que pararlo ¡Vamos! ¡Hijo! El que falle pierde El que falla pierde básicamente, gente ¡No! ¡Sí me lo han parado! ¡Hijo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!